Desde colores comenzaron a brillar, se oían las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, más entre los hombres ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, más entre los hombres ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, más entre los hombres ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, más entre los hombres ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, más entre los hombres ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, más entre los hombres ya llegó la Navidad. Después de lo que pasó el pasado 19 de septiembre de este mismo año, pues entendimos, pensamos y decidimos que esta Navidad era ese momento, que esta Navidad era la ocasión para poder, de alguna manera, el poder compartir los alimentos, el poder compartir de corazón y con mucho sentimiento lo que Dios nos ha bendecido. De verdad, hoy creo que para nosotros es una de las noches más especiales y emblemáticas en nuestra vida como familia. Nos sentimos halagados, insisto, por la presencia de cada uno, de cada una de ustedes. No nos íbamos a sentir tranquilos el estar en la casa de ustedes, el estar en el hogar que Dios nos ha permitido tener, cenando tranquilamente y sabiendo que mucha, muchísima gente iba a estar tal vez en una tienda de campaña, iba a estar tal vez en las calles sin nada que comer. Esto de verdad lo hacemos de corazón y como lo dije en un principio, no es únicamente el mérito de una persona junto con su familia, sino de muchos y muchas amigos y amigas que han participado de alguna forma. Que tal vez perdimos muchas cosas, pero la fe, la esperanza, la paz y el amor no lo podemos perder. Eso tiene que perdurar en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, que junto con el nacimiento de Jesús entendamos que debe haber un nacimiento, un renacimiento en cada uno de nosotros como seres humanos. Por eso estamos convencidos, y si es cierto, desde hace dos años así lo mencionamos. Hoy estamos buscando la construcción del nuevo Jutla. Muchas gracias, buenas noches, feliz Navidad, que Dios los bendiga. Entre los astros que esparcen sus ojos, de ella anunciando a mi bonito beso. Escuche, cuente, Jutla. La estrella de paz. Escuche bonito, Jutla, todo suerte. Noche de paz, noche de amor. Viene el pastor. Por los ejércitos que anuncian salud. Gracias y glorias en gran plenitud. Fuerte. Por los ejércitos que anuncian salud. Y hemos visto en gran plenitud. Estamos registrada en gran plenitud. Es decir, y nos vemos en gran plenitud. En gran plenitud. En gran plenitud. Viene el pastor. Con gran plenitud. Que Dios los bendiga. Es decir, me hablo en gran plenitud. La paz del Señor Lía un límpido rádio de Dios Como bronca después de su Dios Naceré el bendón Naceré el bendón Fuente el aplauso, que se escuche Pues muchas gracias, bienvenidos No importa si tú me empiezo, me convierto en un rey No importa si tú me empiezo, me convierto en un rey No importa si tú me empiezo, me convierto en un rey No importa si tú me empiezo, me convierto en un rey No importa si tú me empiezo, me convierto en un rey Eres ahora insensuado y que no se siente, ahora mejor es ahora. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!